En el marco de la operación Odisea, la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido a ocho personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España. Se han intervenido poco más de 520 kilos de cocaína, además de dos motocicletas, cinco turismos, una furgoneta, una cabeza tractora y un remolque. La droga llegaba al puerto de Algeciras en el interior de contenedores procedentes de Sudamérica. Después era transportada en el doble fondo de un camión hasta el polígono industrial de Palmones para su distribución. Este operativo se incluye dentro del esfuerzo que la zona de la Guardia Civil de Andalucía está realizando contra el narcotráfico en el área del Estrecho de Gibraltar, junto con la estrecha colaboración de la Agencia Tributaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!